La televisión inteligente es el producto más mercadeado en esta temporada navideña. Pero, ¿qué es una televisión inteligente? ¿Necesita realmente usted un aparato con esa tecnología? Y si tiene una, sabe todo lo que puede hacer con ella. Juan Carlos Ampie nos cuenta la historia. Lo gritan los rótulos, los mopis y los periódicos. La televisión inteligente vino para quedarse. Pero, ¿qué es exactamente un Smart TV? Y más importante aún, ¿necesitas comprar una? Ernesto Arias es gerente de marca de Unicomers. Bueno, una televisión inteligente se distingue por tres cosas de un televisor convencional. Tiene un procesador, funciona con un sistema operativo y nos permite interactuar con otros dispositivos, así mismo trabajar con aplicaciones, ¿verdad? Significa que es una televisión que tiene otras funciones, que simplemente ver programas de televisión. Una Smart TV, por ejemplo, tiene aplicaciones. Por ejemplo, YouTube, te puede meter a YouTube, ¿verdad? Y buscar lo que querrás de videos o lo que sea. Puedes surfear la web. Puedes, incluso hay unas que tienen aplicaciones como Skype. Entonces, puedes comunicarte con otra gente. Y otra cosa interesante es que, dependiendo de la marca de la televisión Smart, te permite el compartir cosas de tu celular o las tabletas inalámbricamente con ella misma. Pero pensar que es computadora no es para crear contenido, es para consumir contenido. Y tiene la ventaja de que ves las cosas enormes, como se deben ver, como una televisión. Entonces, si vos sos fan de ver películas desde Netflix o aplicaciones similares, no es lo mismo verlas desde la tableta o la computadora que estar sentado en el sofá en una televisión del tamaño responsable. Entonces, te permite disfrutar del contenido digital con la facilidad de todo el contenido que está en Internet, pero en la belleza que es un televisor o la facilidad de imagen que da eso. Todas las marcas han entrado al juego de Smart TV y compiten en calidad de imagen y apariencia física. Lo más destacable que tenemos en esta pantalla, primeramente, es la tonalidad del color. La vistosidad del color. Normalmente, nosotros como marca hemos tenido gamas curvas, pero este modelo supera en cuanto a color a los modelos pasados curvos, porque tiene 64 veces más colorido que el modelo anterior curvo. Los colores son cada vez más ricos y las pantallas más delgadas. Trabaja con el sistema operativo que es de LG, se llama Netscat. Acá está lo que es la plataforma, tanto lo que serían las aplicaciones premium, de igual manera nos aparece lo que sería la tienda donde podemos descargar más aplicaciones. La ventaja también, el Time Machine le permite grabar mientras está viendo una programación, incluso le permite grabar programado. Quiere decir que si yo no voy a poder ver el partido del clásico, puedo dejar mi televisión programada para que me lo grabe, como que si fuera una máquina de VHS de la antigua, solo que digital. Exactamente lo puede hacer. Ella cuenta con lo que son 8 GB de almacenamiento interno. Si a un dado caso se le agota, perfectamente usted le puede poner una memoria USB, ya sea de 8, 16, 32 GB, hasta un disco de 500 GB le puede poner. Dispositivos como Roku, Chromecast y Apple TV permiten conectar tu televisor al Internet, pero la industria ya ha dado el salto. Si necesitas reponer un televisor viejo, no hay ningún motivo para que descartes la conectividad. El Smart TV es simplemente el nuevo estándar. Cada vez la gente está combinando cada vez su Internet con su televisor. Hay estudios que te demuestran que la gente cuando ve televisión está con el teléfono en la mano porque está chateando, está comentando en las redes sociales. Entonces, que la televisión se convierta en un aparato conectado a Internet es lo natural que pase porque ya consumimos Internet, ahora lo queremos ver en un mejor formato. Siempre puedes seguir viendo televisión de la manera tradicional. Una vez que sabes que Santa Claus no es real, es todo... ...de ahí. Pero le estarías dando la espalda a un genuino caudal de contenido, como por ejemplo, las series y películas de servicios como Netflix. Yo soy Pablo Emilio Escobar Gaviria. Haciendo negocios, así que pues fresco. Ustedes eligen plata o plomo. Aún cuando el aprovechamiento de algunas de sus bondades se encuentra limitado por las condiciones del país, Nicaragua está a la saga en la implementación de tecnología. El mercado ya promueve el nuevo estándar Ultra HD o resolución 4K, pero aquí ningún canal de televisión transmite en HD el estándar superado. Somos un país que consume tecnología y le consumimos la tecnología que esté con el formato que esté. A pesar que en los canales nacionales lo transmiten en HD, hay varios sistemas de cable que ya tienen canales en HD. Entonces, el que se queda atrás, quienes son los canales locales en todo este caso, porque ya hay canales en HD, utilizadores en HD, solo faltan canales en HD. De momento, el contenido en Nicaragua es poco y no solamente en Nicaragua, en Latinoamérica, e incluso a nivel de Estados Unidos y Europa, porque es una tecnología reciente y nosotros ya la tenemos acá en Nicaragua, ¿verdad? La gran ventaja que ofrecen estos televisores Smart TV es que tienen una opción de escalado. ¿Qué es el escalado? Es decir, que traen una aplicación interna que nos permite, de alguna manera, las imágenes en HD o Full HD, hacerles un retoque para que la calidad mejore y llegue a ser similar, no igual, pero a mejorar la calidad similar a la 4K, es decir, 4S Full HD. Pero el Internet sí está disponible, y eso es lo básico para disfrutar del televisor inteligente. José Sandino es gerente de Tecnolight, una empresa que diseña e instala teatros caseros. Primero que nada, comprar una Smart TV y una que no es Smart, ya las diferencias de precio, pues no es nada. Incluso yo la de mi oficina, no la quería Smart y la compré Smart por 20 dólares más. Para sacarle provecho, yo trataría de utilizar todo lo más posible que trae la Smart TV, desde un Netflix, entonces suscribirme a Netflix. Si me gusta el karaoke, pues entonces utilizar, comprar un receiver, el mismo receiver del teatro en casa, lo puedes convertir de alguna forma en que el YouTube de la Smart TV se lo transferís al karaoke, digamos al receiver, y a través de una consola puedes obviamente poner micrófono y todo, y ya tenés fácilmente tenés un karaoke. Si tenés una red buena en tu casa con computadora, incluso podrías compartir archivos y ver archivos que tenés en la red de tu casa a la hora de una presentación. Si estás dispuesto a dar el salto, estas son nuestras recomendaciones. Usa la conexión de Internet más veloz que permita tu presupuesto. Para ver alta definición, Netflix recomienda al menos 5 megas. Si tu conexión es más lenta, el sistema escala el contenido a definición estándar. Dedica algo de tiempo a familiarizarte con el sistema operativo de tu Smart TV. Y si puedes probarlo antes de comprar, mejor aún. Trata de enlazar tu teléfono con el Smart TV para poder usar su teclado. Es más cómodo y rápido que escribir con el control remoto. Prueba los servicios de streaming de Netflix y Claro Video. Ambos ofrecen un mes gratuito de prueba. De esta manera llegamos al final de esta edición. Les deseamos una fiesta de Nochebuena en paz y solidaridad en compañía de sus familiares y seres queridos. Y nos vemos el próximo domingo aquí en Canal 12, siempre a las 8 de la noche. Y mientras tanto que pasen una buena semana. Feliz Navidad y buenas noches. ¡Gracias!